A la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con el senador provincial por el departamento Garay, hombre del PJ, es Carlos Kaufman. ¿Cómo estás, Carlos? Andrés Batistera, te saluda. Carlos, ¿me escuchás? Hola Andrés, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, Carlos. Bueno, primero, mis condolencias por la pérdida del querido Ricardo Kaufman, que no nos habíamos comunicado desde que sucediera, así que te quería expresar eso. Y segundo, a lo político-electoral, ¿no? De cara al domingo, ya cómo están trabajando para, bueno, vencer en las generales, que me imagino es el objetivo. Bueno, muchas gracias por el saludo y por el respeto a mi padre. Bueno, siempre nosotros decimos que la mejor campaña es el trabajo, y la verdad que, bueno, en el departamento, en mi zona, me conocen, primero por haber sido ocho años presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, y haber llevado a esa localidad a una senda de progreso y desarrollo, con construcción de pavimento, iluminación, loteos, vivienda, un estado de más presente y empresario, que hace sus propios materiales, tubos de desagüe, bloques articulados, que empezamos con ese proceso de innovación de pavimento articulado, que después se replicó en muchas otras localidades de la provincia. Eso seguramente nos llevó a que el gobernador nos eligiera para el cargo de secretario de comunas, trabajamos desde allí tres años y medio, recorriendo, pisando al menos las 365 localidades que tiene la provincia, llevando un programa innovador nuevo, el plan Incluir, a cada una de ellas, que permitió obras de infraestructura en toda la provincia. Y bueno, desde el fallecimiento, desde la desgracia, el fallecimiento de mi padre, hace tres meses, pese al dolor, no tuvimos duelo, por un compromiso con nuestra comunidad, que tenía mi padre, seguimos trabajando todos los días, de cara a la gente, con las instituciones, con cada una de las comunas del departamento. Así que bueno, eso es lo que tenemos para brindar a nuestra gente, el compromiso, la dedicación, nuestra capacidad, y creo que en definitiva nuestra comunidad va a reconocer ese esfuerzo. ¿Qué lectura hiciste, Carlos, de los resultados de las PASO? Bueno, creo que primero que no hay gobiernos infalibles, lo hemos hablado con vos en otras entrevistas, y después creo que a los resultados de las elecciones contribuyen múltiples causas. A mí siempre me gustó mirarse el ombligo de los resultados, en todo caso a nivel provincial. Bueno, nosotros a nivel departamental hemos sido a nivel senatorial los más votados en todas las categorías, y además en conjunto el Partido Justicialista triunfó por sobre el Partido Unido, pero bueno, el resultado no fue así a nivel provincial y tampoco a nivel nacional. Bueno, creo que hay que ver las cosas en las cuales nos hemos equivocado como gobierno provincial y como gobierno nacional, y reflexionar sobre ello. Creo que ha habido muchos errores y no hay que mirar para otro lado, sino que mirar para adentro. Claro, y con los resultados departamentales, Carlos, porque quedó ahí fuerza a fuerza, está finita la cosa. Sí, bueno, nosotros, la interna de Unidos fue una interna competitiva, no pasó en el caso nuestro, pese a que teníamos interna con tres candidatos más, pero bueno, de cualquier manera, por eso digo, a mí no me preocupa mirar ese resultado, sino el trabajo que nosotros hacemos. No descansamos ni en ningún minuto sin estar mirando. Bueno, se dio la particularidad, además, que en el departamento votó poca gente, creo que se dio también a lo largo y ancho de la provincia, pero nosotros tenemos entre un 10 y un 15%, dependiendo de la localidad, de personas que no votaron, y nosotros entendemos que son mayoritariamente de nuestro espacio. Bueno, justamente el otro día me decían que son tiempos difíciles para los gobiernos porque hay mucho voto castigo por cuestiones que son nacionales, pero la gente no puede tampoco entender que tal cosa es jurisdicción de tal gobierno. ¿Crees que hay algo de ese componente también, Carlos? Bueno, creo que se da, el sistema también provincial se da que se vota mucho la persona y no tanto los partidos. Así que se da un voto muy disparo. De hecho, nosotros, por eso vuelvo a repetir que fuimos el candidato más votado. Sacamos más votos en términos individuales que el propio candidato a gobernador que fue votado a nivel provincial, y también más votos que el candidato más votado a nivel presidencial. Así que, en todo caso, tenemos esa tranquilidad, el respaldo de nuestra gente en ese sentido. Bueno, también se dan muchas particularidades. Venimos de elecciones provinciales, departamentales y locales de a tres, y ahora las elecciones se dan de a dos. Hay muchas particularidades de estas elecciones que la hacen diferente, claramente. Pero bueno, lo vuelvo a reiterar, yo no creo en otra cosa más que en el trabajo, así que no nos quedamos a ver mucho la estadística ni los resultados, sino a seguir trabajando, y creo que en definitiva se termina valorando, porque creo que uno de los errores que se ha tenido a nivel provincial y nacional es la falta de cercanía con la gente. Mucho tuvo que ver la pandemia. Pero bueno, eso a nosotros no nos ocurre. Siempre hemos mantenido una relación de cercanía y diferente con nuestra gente, y lo seguimos haciendo. Claro. También la otra cosa que me decían es, qué raro un departamento tan peronista como Garay, la Costa Santaresina, que históricamente ha sido peronista. ¿Vos apuntás a que los y las ausentes tienen mucho que ver? Yo creo que se subestima mucho también a la gente. Como decía el general Perón, el pueblo nunca se equivoca. Por algo es, vuelvo a reiterar, no hay que mirar afuera el problema, hay que mirarlo adentro. Evidentemente ha habido errores y ha habido una falta de atención a la gente de nuestro propio espacio. No llego a analizar qué ha ocurrido en otros departamentos, en otras provincias. Lo que está claro es que, por ejemplo, en nuestro departamento, el voto que fue para mi ley era un voto que históricamente votaba el peronismo. Eso lo tenemos muy claro. Pero bueno, analizar en qué nos hemos equivocado. Yo lo tengo bastante claro. Tenemos todas unas generaciones que han pasado 10 años de zozobra económica, de zozobra política. Es mucho tiempo con frustraciones. Y bueno, quien se presenta como lo nuevo, a pesar de que sean ideas viejas y que no han funcionado en el país, sin embargo, bueno, es lógico que la gente esté apostando a eso después de tantos años de frustración. Sí. ¿Y cómo es hacer campaña en este marco, Carlos? ¿Cómo van ustedes con la propuesta de Lewandowski, gobernador, de Omar Perotti, diputado, vos a la senaduría? ¿La gente tiene buena recepción? Generalmente, te pregunto por este segundo tramo de la campaña. Sí, no hay una... Yo creo que se valora muy poco también, que eso hay que tener en cuenta la obra pública. No se valora como se valoraba años anteriores. Supongo que tiene que ver con el contexto económico. A la gente le importa menos hoy la mega obra. Nosotros estamos con unas obras que son históricas. El gas natural en el Besia, por ejemplo. Yo creo que no se llega a valorar por la situación que se está pasando, el problema que hay de bolsillo. Así que no se llega a valorar. De cualquier manera, tanto el gobernador Perotti tiene buena llegada acá, porque ha habido muchas obras de infraestructura que durante años no se hicieron. No se llega a valorar lo que se valoraba años anteriores. A lo mejor eso. Puede ser. Y de cualquier manera, también el candidato, el senador nacional, Marcelo Lewandowski, le falta mucho nivel de conocimiento, pero tampoco es una persona que tenga rechazo en nuestra zona. Así que se puede trabajar bien. Pero bueno, el sistema de boleta única hace también que la gente elija un compu. Y vuelvo a decir, no hay que subestimar a la gente y tiene libertad de elegirlo en ese sentido. Y me parece que está muy bien. Claro. Carlos, última pregunta entonces, directamente dirigiéndote a la audiencia. ¿Por qué optar por el justicialismo el domingo que viene? Bueno, primero porque, pese a todas las dificultades de la pandemia, sigue habiendo un Estado que apostó a nivel provincial a la obra pública. Sigue habiendo a nivel nacional un Estado que apuesta a la industria, a la producción. Y bueno, nosotros también trabajamos permanentemente para ir resolviendo los problemas de infraestructura que tiene el departamento en conjunto con los gobiernos provinciales y nacionales. Y estamos en permanente contacto con nuestra gente, con las instituciones, que es lo que requiere el momento y la situación. Así que, más allá de los errores, sigue siendo el justicialismo quien apuesta a un modelo de desarrollo y de producción. Carlos Kaufman, muchísimas gracias por el contacto. Gracias, Andrés. Un gusto, como siempre. Un abrazo. Un gran abrazo. Chau, chau.